Que bonito huerto tienes, flor de dalia Sería mi amor el que la andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Me traes en grido con tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita La que se llama blanca flor de amapolita Merecía la vida mía, estoy solita Pasa pa' adentro y te doy mi corazón De tu jardín me darás una rosita La que se llama blanca flor de amapolita Merecía la vida mía, estoy solita Pasa pa' adentro y te doy mi corazón Merecía la vida mía, estoy solita Merecía la vida mía, estoy solita y te doy mi corazón